Aquí lo que estamos esperando es que por parte del gobierno, que se considera el gobierno más progresista de la historia, que hablan de plurinacionalidades, pues que hagan una propuesta que nos permita volver a la situación en la que no había represión en Cataluña. Y por tanto que nos hagan una propuesta que implica amnistía y que a la vez nos permita resolver este conflicto mediante un referéndum, que es la única forma en la que podemos saber qué es lo que piensa realmente la ciudadanía catalana sobre la independencia. Estamos viendo como aunque haya un gobierno que se autodenomina progresista, que seguramente será el gobierno más progresista que llegaremos a tener en el Estado español, ni aún así conseguimos cambiar la situación del Estado español. Es decir, ni aún así conseguimos mejores condiciones para los trabajadores, ni aún así conseguimos acabar con la monarquía que viene a ser un claro ejemplo de cómo Francisco Franco decidió quiénes le iban a suceder. Ni aún así conseguimos ver cómo se acaba con la represión política. De hecho, seguimos viendo cómo tenemos a nuestros compañeros en la cárcel, pero no solo eso, con una sentencia de más de 100 años. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de hacer políticas que sirvan a la gente, que sean cercanas a la gente? Desde la soberanía. Y la soberanía en este Estado español significa tener la independencia de Cataluña. Es decir, nosotros no queremos la independencia para hacer un Estado español en pequeño. Queremos una independencia para precisamente poder aplicar todas aquellas políticas asenciales que hemos estado reivindicando desde hace tantos años. Hay multitudes de proposiciones de ley que se han votado a favor en el Parlamento de Cataluña, con una mayoría absolutísima, como por ejemplo de vivienda, como por ejemplo de pobreza energética, que luego las ha tumbado el Tribunal Constitucional. Y por tanto, de alguna forma, lo que nos están demostrando es que todas aquellas políticas sociales que queremos llevar a cabo desde Cataluña, luego no se pueden realizar porque tenemos un Estado español que nos lo impide. El mismo Pedro Sánchez en una campaña electoral dijo que controlaba la Fiscalía. Y no se nos escapa que también incluso la misma Abogacía del Estado, en el caso de los presos políticos catalanes, también se posicionó para que estuvieran tantos años en la cárcel. Y por tanto, esto no vamos a perdonarlo de ninguna forma. Sedición es un delito que solo existe en el Estado español. Y por tanto, en ese sentido, ya se está viendo cómo la justicia funciona de una forma concreta para acabar reprimiendo a cualquier movimiento secesionista. Además, se ha estado incluso juzgando de delito de malversación cuando no tiene ningún sentido concreto. Entonces, aquí hay una voluntad política clara de acabar con el independentismo. El Estado español no puede aceptar que haya un movimiento independentista en Cataluña, pero peor, el Estado español yo creo que tiene miedo de que esto empiece a suceder en otros territorios. Y cuando vimos los resultados de las elecciones vascas y gallegas, ahí seguramente el Estado español también tuvo miedo. Porque el independentismo vasco y el independentismo gallego están creciendo a marchas aceleradas. Y eso, en vez de dar miedo a aquellos partidos que son progresistas, debería suponer orgullo. Porque lo que está suponiendo todo esto, es que la gente está apostando por una república que sea tan social como sea posible. Es decir, que lleve a cabo políticas sociales que sean estructurales. Y lo que pide la gente es que se puedan hacer políticas que sean cercanas a ellos. Y creo que esto debería ser motivo de orgullo, no de miedo. Aquí lo que deberían plantearse es qué concepción están teniendo los partidos que se consideran progresistas respecto al Estado español. Y entender que precisamente tenemos a múltiples movimientos independentistas en el Estado español que están creciendo por una razón concreta y que es porque no ven una solución alternativa en el Estado español, entre otras.